El cierre a cargo del contador Jorge Capitanich, jefe de gabinete de ministros de la Nación. El cierre a cargo del contador Jorge Capitanich, jefe de gabinete de ministros de la Nación. Instrumentación de conciliación obligatoria para las relaciones con el consumidor. Y ahí hacemos una modificación que tiene que ver con las cuestiones de la ley de defensa del consumidor, la ley de la alta comercial, la ley de defensa de las competencias. También existe la iniciativa respecto a la constitución de un observatorio de precios, desde el punto de vista de insumos, bienes, en términos de cantidad y precios, a los efectos de tener un sistema de seguimiento de las cadenas de valor. Y por último, una modificación de carácter estructural a la ley 2680, que denominamos de regulación de las relaciones de producción y de consumo. ¿Qué significa cada una de estas iniciativas? Y sobre todo, ¿por qué se propuso esta iniciativa al ámbito del Congreso de la Nación? Y ¿por qué fue la iniciativa de la Presidenta de la Nación? Primero, surge a partir de una serie de reuniones que hemos tenido con todo el equipo económico, con todas las cadenas de valor. Tenemos 36 cadenas de valor en la República Argentina. Fijamos producción, empleo, exportaciones, y en ese contexto un sistema de monitoreo de carácter trimestral para el seguimiento de las metas. Y allí hemos tenido la cruda realidad del análisis respecto a las pequeñas y maderas empresas asociadas precisamente a los extremos de la cadena, la producción y el consumo. ¿De qué se quejaban los consumidores? De que recibían el bien y el servicio con un precio elevado. O sea, no recibían la calidad requerida y recibían a un precio elevado. ¿Y de qué se quejaban los productores? Que producían los bienes y servicios y no tenían un precio compensatorio. Entonces uno observa claramente. Si se queja el que produce y si se queja el que consume, entonces el problema está en la cadena. Y eso implica una necesaria regulación del Estado para resolver los problemas. Por una razón muy sencilla. Porque quiere decir que hay grupos monopólicos, hubo unicópolicos que se apropian del excedente de la cadena de valor claramente. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Por un lado nosotros observamos la necesidad de hablar con la Presidenta de la Nación y la misma nos indicó claramente cumplir la manda constitucional del artículo 42. Eso es lo que se hace. De la reforma a la Constitución de 1994. Y a su vez, lo que nos planteó claramente la Presidenta es generar las condiciones para instrumentar el fuero del consumidor. Así como Juan Domingo Perón, instrumentó el fuero laboral, Cristina Fernández de Kirchner, instrumenta el fuero del consumidor. Eso constituye un nuevo paradigma desde el punto de vista del empoderamiento de derechos desde el punto de vista social. Y así es donde nosotros tenemos que pensar la situación muy claramente. Digo, hay dos iniciativas, que son estas dos primeras que comenté, que tiene cierto consenso. Creo que nosotros estuvimos nueve horas el otro día en el Senado y vamos a estar el martes. Observamos que la mirada especial está en la otra ley que me voy a hacer referencia. Pero en general creo que hay cierto consenso con todo el compositor respecto al tema del fuero del consumidor y del empoderamiento a los consumidores y usuarios. Y en este sentido, ¿cómo va a funcionar el mecanismo? Muy simple. Un consumidor, hago consumidor porque puede ser consumidor o usuario. Consumidor de un artículo de electrodoméstico compra una plancha. La plancha tiene un desperfecto y no funciona. ¿A quién se dirige? Se dirige automáticamente a la instancia administrativa y tiene una conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria junta al consumidor que va con la plancha y que reclama y a la empresa que le vendió la plancha al consumidor. Muy bien, si no hay conciliación obligatoria, inmediatamente pasa a un juez administrativo que lo habilita a la Secretaría de Comercio y ahí es donde debe funcionar el consenso con municipios, provincias, etcétera, a los efectos de establecer los mecanismos que correspondan para qué. Con la conciliación obligatoria irresuelta va al juez administrativo. Tiene 59 salarios mínimos para aplicar la multa correspondiente. Entonces, el juez administrativo es de acelerada resolución, más rápido con un juicio sumadísimo. O sea, una situación, primero, falló la conciliación obligatoria, viene el juez administrativo, instancia oral, resolutiva, de acto único y establece la multa. Con la particularidad que introducimos al principio solo de repente, o sea, pague y después reclama. ¿Por qué razón? Porque antes, el consumidor, primero, no sabía a quién quejarse. Segundo, cuando se quejaba de la justicia, dirimía las cuestiones de competencia, por lo cual pasaba el tiempo. Tercero, cuando dirimía las competencias, el juez fijaba una multa, la pelaba la empresa. Por lo tanto, nunca había penalización de carácter pecuniario. Entonces, el sistema ahora va a ser un sistema simple. Hay reclamo, hay una vía, hay conciliación obligatoria, no se pone de acuerdo, parte de la administrativa, un solo acto, sanciona y si está de acuerdo o si no está de acuerdo, apela a la instancia de la justicia. Y ahí tiene instancia de carácter federal y o de carácter local en el proceso de organización de la resolución. Es un sistema rápido, o sea, conciliación obligatoria, auditoría de las relaciones del consumidor, juez administrativo y tarse judicial. Que de este lado, tenemos coraje, convicción y todas las ganas para seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.